Nos quieren decir que esto nos pasa por no haber ahorrado, el mismo cuento, o sea, si sumáramos todos los fondos de ahorro que han sacado, llevaríamos 200 mil millones de dólares, ¿no? Porque para la caída del precio del petróleo, era suficiente los fondos, fonditos esos de estabilización. Para la presión del dólar, los fonditos de estabilización, para el terremoto, los fonditos de estabilización. Ya llevamos como 200 mil millones en fonditos. La verdad es que hemos tenido liquidez, hemos tenido crédito de contingencia, ya han llegado al país 160 millones. Tenemos en total 600 millones aprobados inmediatamente, ¿ya? Que para una economía de 100 mil millones no es poco, es 0.6%. Estamos enfrentando un evento de gran magnitud, pero cualquiera dice cualquier cosa. Y incluso pueden subir sustancialmente esos créditos de contingencia. En todo caso, hay una serie de engaños, montajes, ¿no? Por ahí, hay un, supuestamente una funda con policía del gobierno, es un vulgar montaje, ¿no? Hay gente que, que en esta circunstancia guarda un poquito de alma. Pero en todo caso, nos dicen, ah, es que por eso si hubiéramos tenido los fondos. ¿Tienen lista la información de esos fonditos, Patricio? Todavía no. Ya, para que el país sepa, ¿no? Esos fondos de estabilización, que además eran un absurdo económico, como habíamos dicho. O sea, que ustedes tengan déficit, por un lado, el país siempre ha tenido déficit. Y por otro lado, supuestamente ahorren y mantengan esa plata fuera del país, es un absurdo. Porque si tienen déficit, va a tener que financiarse, pedir prestado. Y pedíamos prestado al 8%, 2 mil millones, esos 2 mil millones estaban fuera del país, en los fondos de liquidez, al 0.5%. Y el país perdía millones de dólares. Mucho más eficientes son los fondos de contingencia, los créditos de contingencia, que nosotros buscamos y que están funcionando en estos momentos. Pero para no engañar al país, mire, el país tenía dos fondos de estabilización. Y Patricio, me corrige si tengo alguna imprecisión, porque ya esto no lo dejé ver hace años, ¿no? Era el FED, Fondo de Estabilización Petrolera, ¿no? Que en verdad no cumplía los objetivos de estabilización. La mitad se iba a alimentar el CEREP, que era el FEIREP. Entonces son unos nombres rarísimos, ¿no? No se preocupen, ni uno lo entiende y uno estaba en esto. Iban a aumentar el otro fondo de estabilización, que era el FEIREP, el más grande. 40% era para asignación para troncal amazónica. Con todo lo que recibió la troncal amazónica, había que estar afaltada en oro. Y no estaba en nada cuando llegamos al gobierno. Tenía esta preasignación la troncal amazónica. Y 10% para proyectos de desarrollo integral en la provincia de Emeraldas, Loba, Carchi, Loro y Galapos. El FED no era para esta clase de eventos, nos están mintiendo. Entonces, este 50% que falta explicar, que iba al FEIREP, que se llamaba CEREP cuando crearon esta asignación, ¿no? El FEIREP se transformó en CEREP, ¿no? Cuando yo lo reformé como ministro. Pero es el FEIREP, CEREP es FEIREP, ¿ok? Esta mitad que iba al FEIREP, veamos a qué servía, veamos a qué servía el FEIREP para no dejarnos engañar al pueblo ecuatoriano en estas circunstancias tan duras. Insisto, no vamos a perder tiempo en contestarle a los mismos de siempre, que hasta en estas circunstancias tratan de hacerle politiquería. Pero sí es necesario que ustedes tengan información y confianza de que se han hecho las cosas muy bien. 70% del FEIREP, señores, era para recompra de deuda. Éramos el único país en el mundo que anunciaba recompra de deuda. La preestablecía. Si el FEIREP tenía mil millones, 700 millones para recompra de deuda. Así no recompráramos deuda, eso hacía subir los bonos, porque garantizaba compra de bonos. Y esos bonos eran comprados en el mercado 30, 35%, y con este fondo se valoraban al precio nominal, al valor nominal 100%. Hicimos millonarios unas cuantas personas, y no todos extranjeros, nacionales, que eran poseedores de esos bonos. Se anunciaba, en un caso único en el mundo, vamos a comprar 700 millones en bonos, deuda interna y deuda externa. Y así no se efectuara esa compra, solo esa garantía hacía subir artificialmente el precio de los bonos. Se llevaron a vender con precio, con premio, perdón, nuestros bonos. En un país como Ecuador, con premio, no con descuento, con premio. ¿Por qué? Porque garantizamos con el petróleo la compra de deuda externa. 70% del FEIREP, por favor, pueblo ecuatoriano, era para garantizar pago y deuda. A esto nos quieren hacer volver a este neoliberalismo, a estos privilegios del sector financiero, de los tenedores, que eran nacionales también, eran los que dirigían la política económica. 20%, vamos al final, 10% para educación y salud, solo 10%. Y 20% para estabilizar los ingresos petroleros hasta alcanzar el 2.5% del PIB y a cubrir los gastos ocasionados por catástrofes y para atender emergencias legalmente declaradas, etc. Solo 20% servía para emergencias, solo 20%. Algunos hablan de que hubiéramos tenido 7 mil millones de dólares. No, se ponía un límite hasta el 2.5, hubiéramos tenido 2.500 millones. Ah, pero hubiera sido más lo que tenemos ahora, que la contingencia solo fue 600 millones, los créditos de contingencia. Pero ¿a qué costo, pues? 2.500 millones ganando 0.5% de interés, mientras por otro lado, financiándonos con 2.500 millones en crédito, etc., al 7, 8%. Esas son centenas de millones de dólares que se van fuera del país. Pero que quede claro, el FEIREP, 70% era para recompra de deuda, 10% para educación y salud, y solo 20% para el resto, entre ellos emergencias. Solo 20%. Entonces también las redes nos están mintiendo, diciendo, confundiendo las cosas. No, esto hubiera tenido 6 mil, 7 mil millones, el Fondo de Solidaridad. El Fondo de Solidaridad es otra cosa. El Fondo de Solidaridad fue un mega ministerio que crearon para darle las eléctricas, las telefónicas, los sectores estratégicos para privatizarlos. Pero para adornar la privatización, le llamaron Fondo de Solidaridad. Y en un absurdo económico, eso sí era desahorro. Porque vendíamos activos, riqueza acumulada, para supuestamente ayudar a los pobres, maternidad gratuita, para todo eso servía el Fondo de Solidaridad y las ventas del Fondo de Solidaridad. Eso sí era una barbaridad económica. Porque era sacrificar ahorro, sacrificar inversión, sacrificar activos, privatizarlos. Perdíamos como sociedad la propiedad de esos activos, iban unas manos, cuantas manos privadas. Pero en lugar de utilizar esos recursos para generar más activos, se gastaba en gasto corriente, maternidad gratuita, ayudar a los pobres, etc. Nombre bonito, ribombante. Fondo de Solidaridad para privatizar las eléctricas, para privatizar las telefónicas. Entonces, no dejarnos engañar, pueblo ecuatoriano. Le hago estas puntualizaciones, le insisto. No nos vamos a detener más en los mismos de siempre. Estamos para otras cosas, vamos a ir adelante. Pero para que tengan la información adecuada. Patricio, no sé si hay alguna precisión que hacer. Patricio Rivera, nuestro ministro coordinador de Política Económica. Solo comentar, presidente, que la economía ecuatoriana ha tenido que enfrentar en esta coyuntura shocks muy, muy importantes. Perdimos más de 7 mil millones de dólares de exportaciones por la caída de precios de crudo y la apreciación del dólar. Siete puntos del PIB, más de siete puntos del PIB. Tuvimos una contingencia legal con un fallo internacional por mil millones de dólares adicionales. Se refiere al caso Oxi. Adicionalmente a eso, hemos tenido ahora que enfrentar un clima difícil a través de un fenómeno del Niño. Y en este momento estamos enfrentando un terremoto, el más grande desde la época de Galo Plaza. Entonces, pongámonos a pensar la importancia de saber manejar bien los recursos. El Ecuador ponía el dinero de todos los ecuatorianos al 0.3% anual. Antes de que llegue el gobierno de la Revolución Ciudadana, presidente, los recursos de todos los ecuatorianos del IES, por ejemplo, estaban afuera al 0.3% anual. Eso era lo que hacían con nuestro dinero. Financiando el desarrollo de otros países, de los grandes bancos de inversión, para que hagan lucrativos negocios. En la actualidad esos recursos han sido utilizados para proyectos tremendamente rentables que nos están ayudando a enfrentar esta coyuntura. Tenemos proyectos hidroeléctricos que tienen tasas de rentabilidad del 28-29% promedio. Entonces, es lo lógico. Lo que debemos hacer es utilizar de manera adecuada nuestros recursos para poder enfrentar esta coyuntura. Bueno, eso es lo lógico.